Hola, nosotros somos Autocenter Coyoacán, en esta ocasión tenemos el gusto de presentarles una nueva unidad que nos acaba de llegar es la Volvo XC60 y esta es la versión Momentum, es modelo 2019 esta es una camioneta mediana con acabados premium y es para 5 pasajeros contamos con llave de presencia para apertura de puertas y arranque de motor esta camioneta ya viene equipada en su totalidad con falos full dead también tenemos vidrios de privacidad para la segunda fila de asientos y el medallón de la parte de atrás su tipo de líneas y diseño hace que este auto se vea un auto sumamente moderno todo esto sin perder su clásica y línea estilo de Volvo con sus grandes calaveras una gran característica de este auto es sin duda su gran parrilla y sus falos LED de marcha diurna podremos encontrar luces automáticas y limpiaparabrisas automáticos de lluvia en la parte superior tenemos un quemacocos panorámico así como barras por equipaje y un limpia lavallumeta por la parte de atrás por la parte interior podremos encontrar asientos en piel eléctricos y con memorias con ajuste lumbar el volante se puede ajustar a la altura de forma eléctrica tenemos cinturones de seguridad, bolsas de aire laterales, frontales y tipo cortina los asientos son sumamente cómodos y tienen un diseño bastante moderno adicional contamos con vidrios, espejos y seguros eléctricos en la parte de atrás tenemos cinturones de seguridad una salida de tomacoguente para teléfono y tenemos este descalzabrazo central con portavasos y un pequeño lugar para poder guardar cosas tenemos cabeceras en la parte superior además tenemos anclajes isofix para los asientos de los niños tenemos un excelente espacio para las rodillas en el tema de la cajuela tenemos una cajuela eléctrica que abre a un solo toque de igual manera tenemos sensor de pie por si tenemos las manos ocupadas los asientos se pueden hacer hacia adelante para tener un mayor espacio de carga y tenemos una cortinilla para que ésta no se vean las cosas que cargamos a la hora del super por ejemplo tenemos una llanta de refacción que a diferencia de sus rivales éstas no tienen y herramienta básica como lo que es gato y llave de tuercas la bolsita que se ve del lado izquierdo es un pequeño botiquín de primeros auxilios aquí vemos el funcionamiento correcto de la cajuela pasando al tema de las llantas tenemos rines de aluminio 19 pulgadas en color bitono frenos de disco en las cuatro ruedas y sistema ABS otra cuestión que tiene esta camioneta es que tiene una tracción 4x4 all wheel drive para todo tipo de terreno la cuestión del motor tenemos un motor 4 cilindros 2 litros turbo de 254 caballos de fuerza un motor bastante bien para todo tipo de camino para la carretera para la ciudad y es un motor bastante ahorrativo de gasolina gracias a una transmisión automática de 8 velocidades que vamos a ver un poquito más adelante pasando nuevamente al interior les quiero enseñar este clúster digital la verdad se ve padrísimo yo creo que la cámara no le hace justicia del todo tenemos varias opciones que podemos configurar entre ellas podemos visualizar la navegación del mapa directamente en el clúster podemos también ver nuestra música preferida este teléfono computadora de viaje bastantes cuestiones que vale la pena que los vean ustedes mismos también otra cuestión muy destacable de la camioneta es el sistema de infoentretenimiento touch con una pantalla de 12.3 pulgadas full hd que se ve espectacular con esta pantalla podremos configurar y personalizar varias opciones del auto por ejemplo el modo eco, el sistema de start stop, la ayuda de corrección de carril sensores de estacionamiento y cámara de reversa contamos también con ayuda de asistente de descenso en pendientes y además Volvo cuenta con una tecnología que se llama Volvo Saifeti que es un frenado de emergencia para velocidades menores a los 50 kilómetros por hora aquí les quiero mostrar el estado del coche donde podemos visualizar que el auto no necesita servicio y también como pudieron ver anteriormente no tiene ningún tipo de código de falla activo también lo podemos programar mediante la app de Volvo adicional nosotros podemos manejar algunas aplicaciones directamente desde este panel también podemos visualizar lo que es Android Auto y Apple CarPlay con nuestras apps preferidas el aire acondicionado como pueden ver lo manejamos también desde aquí y tenemos algunos botones para hacernos apoyos mientras conducimos contamos con sistema de navegación GPS y puntos de interés directamente instalados en la consola del auto en la cuestión de la transmisión tenemos una transmisión automática de 8 velocidades con modalidad auto stick adicional tenemos un freno de mano electrónico con ayuda de auto hold para las pendientes como pueden ver tenemos bastantes lugares para poder guardar cosas como se podrán haber dado cuenta tenemos excelentes acabados en la mayoría del vehículo plásticos que se sienten de muy buena calidad así como partes suaves en el tablero y aluminio en gran parte del auto que esto hace que se vea sumamente elegante y moderno y por último les quiero enseñar el volante donde viene el sistema de control de crucero y los mandos de la computadora de viaje si desean más información como precio, documentación, características generales del vehículo en la sección de la descripción del vídeo en youtube lo podrás encontrar si estás viendo el vídeo en la sección de facebook te invitamos a que visites la sección de tienda y veas el link correspondiente para que te dé toda la información al final del vídeo dejamos nuestros datos de contacto así como la ubicación y nuestros teléfonos para whatsapp como siempre agradecemos su tiempo y su preferencia muchas gracias amigos y hasta la próxima nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos